Televisión Española lo ha vuelto a hacer. Ha hecho todo lo posible para que la manifestación que ha congregado a más de 40.000 españoles en el centro de Madrid en contra de Pedro Sánchez pareciera un simple mitin del Partido Popular. Como estáis viendo en pantalla, Televisión Española conectaba en directo y en grande con el mitin que ha dado Pedro Sánchez en mitad de un bosque, suponemos que porque las poblaciones le abuchean. En contraposición, en pequeñito ponían la señal en directo de la manifestación. Posteriormente, después de escuchar el discurso de Sánchez prácticamente al completo, han dedicado unos cinco minutos aproximadamente a la masiva manifestación de Madrid, donde han evitado poner las declaraciones de Feijó o Ayuso donde denunciaban la amnistía a Puigdemont y han decidido poner en su lugar un pequeño fragmento donde el líder del Partido Popular hablaba de las lenguas cooficiales en el Congreso. En los faldones del programa de Televisión Española se podía leer Acto del Partido Popular y nada de la amnistía o palabras como manifestación. Obviamente este acto ha sido organizado por el Partido Popular, pero es una manifestación en toda regla contra Pedro Sánchez, al igual que Vox en su día hizo en Colón una manifestación contra el gobierno socialcomunista. Puede que todo esto sea una casualidad y Televisión Española no haya manipulado su información. Estamos seguros de que Pedro Sánchez no tiene nada que ver con esto. Entiendan la ironía. Os dejamos con un fragmento de la información que ha emitido Televisión Española para ver si encontráis algo de la amnistía a Puigdemont. Eso sí, antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para ayudar a que este vídeo llegue a muchísimas más personas. ...pidiendo todos los días elecciones y cuando se vota nos vuelven a pedir elecciones. Y este es el drama. Que no escuchan lo que dice la gente. Que no entienden lo que vota la ciudadanía. Y el problema no es si los españoles y españolas votan mal o bien. El problema es que el Partido Popular no acepta el resultado de las urnas. Y se lo vamos a decir alto y claro. La propuesta derogatoria de Fejo y de Abascal fracasó el pasado 23 de julio. Y se van a abrir cuatro años más de avances en derechos, en convivencia, en reformas en favor de la mayoría social de nuestro país. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. Gracias por ver el video.